Hola, soy José, scouter del Grupo Luján 102 y os presento a mi grupo. ¡Una, dos y tres! ¡Luján! ¡Luján, dos y tres! ¡Luján, dos y tres! ¡Luján, dos y tres! Con todos ustedes, el Grupo Scout Luján 102 de ASDE Exploradores de Madrid, interpretando la canción 50 años contigo. ¡Luján, dos y tres! En un día, en tu mirada, un gran potestad, para ser siempre apregada, pura y leal, creando juntos lo mejor! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey!